Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn del canal JossyG y si tú no te has suscrito a este canal, ya sabes dónde hacerlo. Aquí abajito está por demás decirlo. Mis corazones, las saludo, los saludo. Hoy les traigo un video, un haul de Timu. ¡Yay! Me encanta Timu y quiero compartir con ustedes algunas cositas que tengo y recordándoles que tenemos un código de descuento, el 30%, se los dejo aquí en la cajita de descripción. Mis corazones, si ustedes acaso no saben qué es Timu, Timu es una aplicación, es una tienda en línea que puedes comprar muchas cosas y cuando digo muchas cosas, es muchas cosas y las puedes encontrar a un precio súper, súper barato. Y tienen de entre, pues, tienen joyería, tienen maquillaje, tienen cosas para el cabello, cosas para la familia, decoración, cosas para hombre, etcétera, etcétera. Cosas también para un negocio, de todo. Es que realmente Timu tiene bastantes cosas, mucha, mucha variedad para toda la familia, para lo que hagas. Así que ve a Timu, si no has descargado la aplicación, te recomiendo que la descargues porque es mucho más fácil que puedas comprar si descargas la aplicación. Así que te invito a que lo hagas. Timu cuenta con precios accesibles, como les digo, tienen cosas de alta calidad también y sobre todo tienen cupones increíbles. Tienen rebajas en todo el sitio con ahorros hasta el 90%. Cuentan con envío gratuito, con devoluciones gratuitas hasta 90 días. Aceptan las principales tarjetas de crédito y débito, pagos electrónicos. También cuentan con programas de pago aplazado, como Klarna y Afterpay. Y si tú compras algunos de los artículos que yo te voy a dejar aquí, de los que yo ya tengo, te vas a ahorrar un 30%. Así que no te lo puedes perder. Y bueno, vamos a empezar con el video. Y si se preguntan antes de comenzar que por qué ando tan glamurosa y tan de fiesta. La verdad es que es el mes de mi cumpleaños y pues como que ya siento esta vibra de celebrar. Estos aretes que me regaló mi hermana Paloma, que son como de una copa y me encantan. Así que pues para el video estoy yo al 100. Y pues todo lo que yo les voy a mostrar, me voy a medir las cosas obviamente, para que pues así ustedes tengan una mejor idea. Y acuérdense que se pueden ahorrar bastante, un 30% con el código descuento. Se los dejo toda la información en la cajita de descripción. Así que empezamos. Tengo esta gorra. Ay, se le cayó lo que venía adentro. Venía con esto para pues hacerle su forma, pero bueno, lo dejamos al lado. Y esta gorra me gustó porque es color verdecita y nada más tiene un corazón. Y siempre todo lo que tiene un corazón pues me recuerda a ustedes bastante. Mis corazones siempre yo les digo así. Y pues esta gorra me gustó, me gusta el precio. La calidad es buenísima. Y pues yo tenía ganas de una gorra color verde. Y esta pues me gustó. Así que me la voy a medir para que ustedes la vean. Y yo les puedo decir que la calidad es buenísima. Buenísima, bastante, bastante bien. Se puede decir que está súper bien. Y bueno, las gorras siempre nos sacan de apuro. Si un día no te quieres, si un día no te diste un regaderazo y ya se te nota el pelo medio sucio, una gorra te salva. O igual si vas a correr, a hacer ejercicio, una gorra te salva. Así que las gorras tienen muchos buenos usos. Y pues estas se las recomiendo. Bueno, desde cuando yo traía ganas de utilizar un flequillo. Y la verdad, este me sorprendió. Obviamente se siente tan suavecito. Y tienen muchos colores. Estos, obviamente, de cabello. Tienen muchos tonos diferentes. Y el flequillo se ve bastante bien. Yo me lo voy a medir para que ustedes vean cómo se ve. Y pues yo creo que ya con el uso como que uno se va acoplando. Pero, este, para que... Yo digo que para todas estas chicas. Para todas nosotras que a veces se nos ocurren tantas ideas del cabello. Entonces un flequillo así nos puede como que quitar esa... Como que esa espinita de... ¿Cómo me vería con fleco? ¿Verdad? Nos ha pasado. A mí me ha pasado. Y la verdad, muchas veces lo he regado porque no me ha gustado. Pero, bueno, este, si quieren tratar. Esto venía súper bien. La calidad se ve buenísima. El precio está súper padre. Y viene así, miren. Se ve súper, súper bonito. Entonces, lógicamente, pues ya. Aquí les voy a hacer una toma más precisa. Este, para que vean. Pero la verdad, sí me gustó. Sí te saca de apuros. Y ya bien peinadita. Pues sí pasa desapercibido. Y pues sí me gustó. Está súper bonito. Y pues combina bastante con mi color de cabello. Y pues me encantó el flequillo. Bueno. Bueno, mis corazones. Y para las que no sepan o las que ya saben. Yo tengo una tiendita. Un closet en Poshmark. En esta aplicación de Poshmark. Tengo muchos años vendiendo ahí. Y pues me ordené estas tarjetas. Estas que dicen Thanks Gorgeous. Y dicen muchas gracias por apoyar mi pequeño negocio en inglés. Y bueno, estas tarjetitas se las pones ahí cuando, pues, cuando te compran algo. Y ya lo empaquetas súper bonito. Entonces, estas me sirven muchísimo. Y ya vienen listas. Así que me encanta. Ya atrás, pues, sí le quiero yo poner como estoy en Poshmark. Pero me gustaron mucho. Son rositas. Y me gustan mucho. Me encantaron. Y súper económicas. Así que Timu tiene mucha variedad por si tienes un negocio. Este, también me gusta mucho todo lo que tienen. Y estas, pues, me encantaron. Así que trátenlas. Son bonitas. Obviamente, cuando tú empaquetas algo y le pones algo así. Pues, se ve mucho más presentable. Y acuérdense que el servicio al cliente es muy, muy importante para que un negocio, pues, crezca. Y sobre todo esto que, pues, yo hago. Que es este, vendo ropita usada. O a veces cosas nuevas también. Pero que no falte ese toque, ese detalle. Y esto, pues, me ayuda muchísimo. También les muestro esta manita. Que desde cuando yo andaba que quería algo para los anillos. Y es que realmente a mí me gustan mucho. Y tengo bastantitos anillos. A mí me encantan los anillos. Y esta mano está súper padre. Y, pues, me gusta mucho la calidad. No está tan pesada, pero tiene buen peso. Y el tamaño, pues, está bien también. O sea, no es muy grande. Pueden ver ahí mi mano. La comparación. Entonces, tú la pones. Bueno, yo les voy a hacer una toma más bonita de lo que les estoy enseñando. Y se las voy dejando. Pero me gustó mucho lo que es la mano. Me encantó. Y se ve súper bonita ya cuando la pones en tu, pues, en tu área. En tu cuarto. Se ve súper, súper nice. Y, pues, me encantó. Aquí les muestro este ropa. Viene este. Es un top. Y este es una falda. Entonces, esto me lo mido. Y, pues, todo esto me quedó. Este es mediano. Y, como les decía, la calidad, pues, igual no es así como que la mejor. Pero, pues, está bonito. Siento que está bonito. Si vas a, no sé, necesitas un outfit. Vas a salir de repente. No quieres gastar mucho. Timu tiene bonita ropa. Y, pues, no batallas mucho. Así que esto me gusta como para, no sé, ir a la playa o una alberca. Traje de baño abajo. Está súper bien. Entonces, no sé, me gusta mucho. Se siente la tela bastante fresca, cómoda. Y, pues, está bonita la pieza. Y el precio está súper bueno. Así que todo esto me lo voy a estar midiendo. Esta es talla mediana. Y me quedó súper bien. Esto es talla verdadera. Este, porque yo siempre les digo. Creo que estas son tallas verdaderas. No viene grande. Esto es mediano. Esto es mediano. Y si son, yo soy mediano a large. Entonces, me quedó súper bien. Y también estira. Cosa que a mí en la ropa me encanta que estire. Y esta, pues, me gustó. Y el color también está muy bonita. La falda. El set. Ahí me lo van a ver puesto. Pero sí está divino. Bien, ordené este pantalón. Porque me llamó mucho la atención. Es un pantalón así en color como nude. Y es un cargo. Creo que se llama así. Y es ancho. También muy bonito. Y este sí me sorprendió la calidad. Este también estira. Estira muy bien. Este es mediano. Y también me quedó súper, súper bien. Y, pues, sí está bonito. Tiene sus bolsillos. Es un tonito como más amarillito. Es como un crema. Como un cremita. No tan amarillo. Pero sí está muy bonito. La calidad está súper padre. Y como les digo, estira. Estira. No demasiado. Pero sí. Sí tiene. Sí estira. Cosa que a mí me encanta. Y, pues, se los dejo aquí para que me lo vean puesto. Y este también me gustó mucho. También les quiero mostrar este que todo lo que es así como que del cabello y así. Como que me llama mucho la atención. Explorarlo. No sé cómo es. Tratarlo, ¿no? Porque, pues, nosotras que, pues, siempre estamos como, ¿cómo me veré con el pelo chino? ¿Cómo me veré con el pelo corto? ¿Cómo me veré con el pelo largo? ¿Cómo me veré con fleco? Siempre estamos. Lo que es del pelo siempre queremos tratar. Y yo me ordené este que es un chongo. Bueno, así es de todo aplastado, pero es que tiene esta que es la protección. Miren, es esta. Y es como un chongo así bien chinito. Súper padre. Entonces, yo me voy a, yo me voy a, me lo voy a poner para que lo vean puesto. Y tiene esta aquí que se ajusta. Como que se ajusta. Como que te haces una, una, tu pelo te lo agarras y luego te pones esto encima. Obviamente. Obviamente. Entonces, entonces, este, bueno, ya queda así como un, como una, una dona así como bien, con pelo muy, muy chino. Y ya enfrente te haces unos curtains también. Así que, pues, ya verán cómo queda puesto. Pero la verdad a mí me gustó mucho. Y me, me encantó. La calidad se ve divina. Así que, este me encantó también. Ok. ¿Qué tenemos por aquí? Les voy a mostrar todos estos calcetines. Wow. Miren, todos estos. Les voy a mostrar todos estos calcetines de pink. Bueno, son, no son pink de original. Son una inspiración en estos de Victoria's Secret, obviamente. Son una inspiración en los de pink de Victoria's Secret. Ya sabrán, pero pues no le quitan nada. La verdad que están súper bonitos y son de muchos colores. Quedan súper, súper bellos. Miren, están divinos. Dicen pink. Son de muchos colores. La calidad se siente bellísima. Me sorprendieron. La verdad, me súper sorprendieron. Y están súper económicos y estiran bastante. Me encantaron estos calcetines. Y vienen muchísimos. Esos 100% recomendados. Bastante. Me encantan. También me pedí estas cositas. Como les digo, Timu siempre tiene muchas cositas como para negocio. Bueno, estas son para poner, como si vas a vender como aretes o collares. Estas las pones, si trae para collares y aretes. Miren, yo les voy a hacer la muestra para que ustedes vean cómo se vería. Y a mí me llamó mucho la atención estas porque siempre he tenido la ilusión de, sobre todo cuando, pues, ustedes saben, voy a las segundas. Y encuentro aretes, entonces siempre he tenido esa visión como de revenderlos. También los aretes me gustaría. Y, pues, agarrar unos aretes, digamos, por unos, I don't know. Depende de qué tipo de aretes. Digamos, 3 dólares y venderlos en 5. Digamos, algo así. Ponerlos aquí y ofrecerlos. Entonces, pedí todo esto para poder también vender mis collares, aretes a mi estilo. Cosas que a mí me gustan. Y, bueno, Timu te hace la vida más fácil porque, pues, ya nada más, pues, vienen así. Obviamente, ya si tú quieres después, pues, pedir algo más grabado con el nombre o la marca, pues, ya es diferente. Pero yo que estoy empezando, que me gustaría hacerlo, pues, para mí estas están súper, súper bien y me encantaron. Así que estoy fascinada con estas tarjetas. La imagen se me hace tan bella. Me encantó. Así que sí, todo es posible, chicas. Empiecen su negocio ahora. Y, como les digo que a mí me gustan mucho los anillos, me pedí este anillo y, la verdad, me súper sorprendió. Yo los pido chiquitos porque yo soy bien chiquito. Soy un 5, un 6. Y este es 6. Este es 6. Y, la verdad, estoy súper sorprendida. Me pedí este anillo que está súper bonito. Está precioso y súper económico. Pues, la verdad, yo estoy en shock porque está divino. Está, pero bonito este. Es grandecito. Es así como plateadito. Es que, la verdad, estoy sorprendida. Y, pues, sí, está grande. Súper bello. Me encantó. Se ve tan bonito, tan divino. Se ve bien bonito. Y me quedó muy bien. Este es un 6. Y, pues, me quedó súper bien. Súper, súper bien. Miren, es color plata. Ya ven que se usan mucho esos colores. Súper bonito. Se ve súper cute. Súper bello. Y, bueno, Timu tiene joyería buenísima. Y, la verdad, pues, sí. Estoy súper sorprendida porque sí está muy bonito. Muy, muy bello. Bueno, y les voy a mostrar esta ropa también. Este es otro outfit. Este es un pantaloncito. Y este está súper cómodo. Este es mediano también. Y me quedó muy bien. Yo, como les digo, me lo voy a medir. Perdón, me lo voy a poner para que lo vean. Y este estira bastante bien. Cosa que me encantó. Es gris y es largo. Es ancho de abajo. Y viene con el top. No sé si a ustedes les gustan mucho los sets así. Entonces, se anda mucho usando así lo que son sets. Y esta, pues, está muy bonita. También estira. Como les digo, es mediana. La ropa está bien. No es una calidad. Así que excelente que tú digas. Pero está bien. Está súper bien. Sí me sorprende para lo que es el precio. Creo que lo vale. Está súper bien. Y con esto siento que ando así bien cómoda. Este me encantó. Y ya por último les voy a mostrar otro outfit. Este también me gustó. Este estira mucho más. Este estira bastante. Me encantó. También es mediano. Me quedó súper bien. Este es un pantaloncito que dice esto. Lucky Label. Y es largo. Pero este es como... Es como hace entubadito. Este no es acampanado. Pero estira muy bien. Bastante fresca la tela. Y viene con su top. Y esta sí es de manga larga. Es como crop. Miren el color. Está súper bonito. Este color es uno de mis favoritos. Y aquí dice Lucky Label. Con letras negras. Y se me hizo tan bonito. La verdad me encantó. Así que este también el precio es súper bueno. Este también se los recomiendo. Y la verdad que todas las cositas que agarré me encantaron. No es por querer hablar maravillas. O porque haga este video. Pero yo creo que las cosas que les mostré. Me sorprendieron. Y me gustaron muchísimo. Y pues si ustedes quieren tratarlo. Yo les dejo el código de descuento. Aquí abajito en la descripción. Para que vayan a Timo. Y se ordenen algunas bellezas que tienen por ahí. Así que traten Timo. Si ya lo trataste que bueno. Y si no. No te pierdas esta oportunidad de tratarlo. Así que. Pues mis corazones. Me despido para que este video no quede muy largo. Así que les agradezco muchísimo. Que lo hayan visto. Nos vemos pronto con otro video más de Josie G. De segunda mano. Primero Dios. Y pues gracias por todo. No se olviden poner a Dios primero. Siempre es de los he dicho. Y siempre se los voy a decir. Así que. Nos vemos. Besos. Bendiciones. Gracias. Bye.